Somos nosotros los buenos Dale, dale, dale Si la plantita se muere Porque ya se la fumaron Así como ya se muere Nuestro amor está re-quemado Si siempre me recagaste Vos sos cualquiera ¿Cómo quieres entonces Que yo te quiera? Te tomaste todo el vino Y ahora te vas con tu marido Ya no quiero estar contigo Ya has echado al olvido No te lamentes si con el tiempo pierdes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada Tú te has burlado, te doy toquiño No te lamentes si con el tiempo pierdes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada Pa' que duela, te doy la de la boca con arena Traicionera, traicionera Pa' que duela, te doy la boca con arena Se va, se va Se va, se va La va a pagar Hoy, hoy me siento triste Hoy, hoy me han engañado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona A ver las manos Le entregué mi amor Fue yo la barra Que el falso pise No supe entender Y dice que la va a pagar ¡Puta! Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Y la mano ahí La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Y dice Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y le escuché Mientras hablaba Y se reía De mi se burlaba Aquel amor La que llamaba La muy grata Falto a su palabra De ser fiel Con el amor Con el amor Con el amor De nadie No No se juega así Con el amor Con el amor De nadie La va a pagar La va a pagar Te saldrá muy caro Lo que hiciste Como me engañaste Te engañarán La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Y nos vamos Chau Lona pan La va a pagar La va a pagar Todo, todo por hoy Solamente por hoy Una más La manito bien ahí Dice Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Vamos Vamos todos Saben que la adoro Sin embargo Yo sé que a mi lado Yo la necesito A ver La van Ella Vive pensando Que yo No la quiero Y que por la Que de amor Me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de duda y pesares Vamos por la pan Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy al que criminal que asesina Ella dice que se vino a amar por su vida Contamos todos si ella supiera Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que me está piedra a oscura No soy nada sin su amor Y ahora sí Malducheto se quiere matar Malducheto se quiere matar La palma de Reina Malducheto se quiere matar Malducheto se quiere matar Estoy tomando, tengo un bajón Y ya se fue y solo me dejó Me estoy tomando y de alegría Con las manos arriba y que Porque se fue con un cheto Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mi vida Con ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas La palma de todos los negros arriba Se hace silencio No te voy a robar el merced y la chetita Sufren, chichón, devuélveme a mi chica O te voy a robar el merced y la chetita Y las palmas de todos los negros bien arriba No nos quedan temas pa' tocar Queda pa' saltar Ya está, ya estamos en la parte final Ya no quedan canciones ¿Hacemos una más? A ver si se la saben a esta Va y te copio los perros Soy paraguayo y ¿qué dice? Tengo un amigo extranjero El médico no te entiendo Porque habla como un bochito Y yo le pregunté ¿Por qué? Pío, 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 pío ¡Sale, camaradas! La palma es arriba de todos los negros arriba No sé si me entiendes Aquí en mi paisa De madre guarañón Hablamos en inglés Hay negros y tú y yo la champion night Y un poco de fraser Por ejemplo, son bien Se dice Se gozó Tiene miedo O su su Y se queja O la la En árabe también Por ejemplo, en Jovina se dice Que hay ni bebé No sé si me entiendes No sé si me entiendes A ver Nambre 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 Nego Acá Nego Pico Caltura Es Que peor lo que está Lo escucho Soy paraguayo y ¿qué? Nambre Nambre Nego Acá Nego Pico Caltura Es Que peor lo que está Argentino Paraguayo 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 La palma de todos los negros Bien arriba Gracias 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 camarazo Nos vamos Una más Una más El locutor pide esta canción Y se la vamos a tocar Para vos Tano papaso Molesto si los hay Ahí Vení acá Vení acá Quede Y dice Cachajita Carmen Mi morenita Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el lazareno Tú y el lazareno Tú y el lazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al lazareno A ti y al lazareno Y vamos con las palmas arriba Que nos vamos Y la palma de todos los negros Bien arriba Yo quiero escuchar Una más Una más El locutor se rescató Y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todavía tomando coca Doña Norma Que vamos a tomar Tengo una piedra en el reino Y sé que voy a morir El locutor me dilató Que me entró por la nariz ¿Por dónde? Y todas las varitas ahí Yo quiero vivir ¿Y cómo? Que no me conté la aspirina ¿Y cómo? Nunca dejar de tomar Saltado Yo quiero vivir Dejar que no me conté la aspirina Nunca dejar de tomar De tomar Yo quiero vivir Dejar que no me conté la aspirina Nunca dejar de tomar 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 Gracias.